Ha regresado a este pueblo Jesús, el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que en silencio está el poblado, tiramos casas en ruido Toma, se oyen unos pasos, que son los de ese bandido Diez años en la prisión, no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo, porque he venido a vengarme José González García y Antonio López Quezada Francisco Pérez Munguía, que salgan a la casa Y a los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman, porque presienten la gresca El emperador del pueblo ya acabó tres agujeros Porque sabe de antemano que va a sobrar sombreros Que pronto terminó el duelo, ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo, que con su vida pagaron Si oyer paso de un caballo, allá por la plaza vieja Es Jesús pata de palo, que poco a poco se aleja